hola buenas tardes hace mucho que no grabo fuera de casa hoy voy a grabar un poco del campo vamos a bajar estoy con los perros dané y douglas y básicamente ha llovido una semana aquí en guadalajara ha llovido anoche llovió toda la noche sin parar me desperté varias veces y cada vez estaba lloviendo pero muchísimo el perro que ladra mucho y bueno lleva mucho tiempo lloviendo y el campo ya está básicamente ya ha tragado lo que ha podido tragar entonces ya empiezan a formarse charcos y también riachuelos cosas así así que vamos a ver vamos a bajar por la cuesta y vamos a ver cómo está el campo bueno estamos bajando la cuesta estaba lloviendo hace muy poco ahora hace hace sol pero estaba lloviendo muchísimo hay como chubascos también bueno es normal en octubre noviembre a veces sí a veces cuando han sembrado en los campos muchas veces ya empieza a llover y es muy bueno para el campo muy bueno las chalcas se están llenando y ya he visto los campos ya ya crece todo creciendo en los campos bueno si aquí entonces lo que pasa cuando llueve mucho los caminos ya se llenan vale y es muy difícil pasar hay mira hemos visto vosotros también conmigo hemos visto mucho peor no está mal no está mal un momento voy a quitarles la correa los perros tengo el paraguas por si las moscas nunca se sabe estos días y ahora voy a tener que cruzar esta parte así bueno aquí aquí puedo aquí puedo gracias a dios que alguien ha puesto una roca aquí para poder cruzar y aquí puro barro así que bueno pero no está no está mal 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 lo he visto peor entonces el campo de nuevo no ha cambiado nada desde la última vez que anduvimos por el campo siempre el campo de la naturaleza es algo muy estable y bueno claro que tiene su furia la naturaleza pero es muy estable y yo entro en el campo cuando quiero ver estabilidad porque cuando hablo de estabilidad estoy hablando de de que las estaciones que en la primavera siempre salen sale todo no nuevo luego en el verano está al máximo y luego se quema y luego el otoño y el invierno y el invierno hace frío todo parece muerto estar muerto pero no lo no lo está y luego viene la primavera y otra vez como un reloj sale todo y a mí me que me encanta claro que cada año y cada estación mide tu vida como pasa tu vida no y como otro verano otro verano de mi vida cuántos veranos más me quedan no sé pero bueno a mí me gusta a mí me gusta y me da mucha paz por eso yo hago footing pero siempre hago footing en el campo no hago footing en la carretera no me interesa es muy aburrido en el campo es difícil es campo duro pero es campo bonito y huele a campo y veo animales de vez en cuando ayer cuando estaba un mirar hay una pareja que está andando allí pero están lejos ayer estaba andando yo por un camino y pasaron dos ciervos enormes corriendo con una prisa como si fuera yo cazador o algo así pero no ah mira están aquí con un perro también bueno no pasa nada un momento voy a llamar a douglas 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 es que douglas douglas quiere a todo el mundo él no tiene si hay un perro él va directamente a por el perro pero no a morderlo no a besarlo a jugar con el perro el problema es que no todos los perros son como douglas y a veces se mete en problemas mientras que dana se mete en problemas punto y pelota ella ella normalmente no le gusta no le gusta jugar con otros perros a veces sí pero con las hembras hay problemas con los machos es un poco más tolerante pero pero bueno ella es un poco un poco trasto a veces un poco difícil douglas no yo yo sé que con douglas nadie va va a tener problemas pero con danés y es un poco como se dice cañón suelto no pero tiene otro significado en inglés sí bueno y mira el agua aquí entonces este es como el el río temporal que sale cada cada invierno sale y se llena todo aquí y allí y bien bien y luego cuando cuando uno piensa en lo seco que está el campo en el verano es que seco 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 y ahora mira el ya el campo no puede tragar más está al máximo mira aquí creo que han sembrado han sembrado porque ya empieza a salir y creo que es lo que sale es como no me acuerdo para hacer para hacer aceite en inglés se llama rapeseed pero en español no me acuerdo de su nombre bueno entonces aquí el campo y hace ahora bueno hoy es el 30 de octubre y hace un poco de frío bueno yo tengo guantes tengo mi gorro puesto y mi chaqueta y llevamos como dos semanas tres semanas así pero bueno tampoco está mal 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 pero cuando llueve no lo no lo aguanto yo a mí no me gusta ir al campo en la lluvia es que hay mejores cosas que hacer con la vida que eso entonces eso es todo la naturaleza el campo de españa que guapo que guapo y que mojado está entonces yo voy a dar la vuelta pronto y a la vuelta voy a grabar otro vídeo y hablar de otro tema para la semana que viene por ejemplo vale hasta luego adiós desde mi paraguas Пока Música 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 Gracias por ver el video.